El proyecto comenzó el año 2014 y bueno tiene diferentes temas, mi tema que ha tocado tiene que ver con macromoléculas, con macromoléculas del vino. Mi tesis trata de validar una nueva tecnología, es un nuevo equipo que se ha comprado con el financiamiento de ASTI y con la universidad y este equipo trata de evaluar las moléculas y los agregados en los vinos. Este equipo ha sido usado para otros fines, en otras muestras, en otros analitos, pero nosotros hemos tratado de validar esto en los vinos porque los vinos tienen una parte macromolecular que puede llegar a polimerizar y puede llegar a precipitar. Este equipo nunca ha sido usado antes en este campo, ahora hoy en día Francia e Italia lo están haciendo, justamente mi oponente era italiano y era una de las personas que ha comenzado a usar este equipo. Pero nosotros tenemos más papers y hemos ido más adelante en esto, pero creo que ahora vamos a cooperar entre todos. Pero lo que trata de este equipo es de separar todas esas partículas grandes del vino y después de identificarlas, de caracterizarlas y después relacionar esas propiedades con la calidad del vino y tratar de mejorar la fabricación del vino. Y ver toda esa dinámica. Mucha gratitud a la universidad. También a ASDI porque dan financiamiento y dan la oportunidad de que podamos ir, viajar y hacer nuestro doctorado. Y al instituto, a mi carrera porque son los profesores que me han formado desde jóvenes. Entonces tengo que agradecer a todos. Y mis agradecimientos también están en la tesis. Primero agradecer al DIPGIS que siempre realmente nos da todo un apoyo, el apoyo técnico ha sido fabuloso, la transmisión de la tesis ha sido muy buena, la hemos seguido por las redes. Bueno, es como un hijo, ¿no? Imagínense haber soñado un proyecto como este y haberlo logrado. Para mí ha sido un honor escuchar los comentarios de los oponentes. Hace tres años atrás, o como cuatro años atrás, todavía nadie le daba, digamos, un peso, si ustedes quieren, a la aplicación de la técnica Asymmetrical Flow Field Fractionation para estudios industriales, especialmente en vino. Tuve muchas discusiones científicas con gente experta y que decían que era muy complicado. Daniel ha hecho un trabajo excelente científico, publicaciones en journals de alto nivel, que hoy su oponente, un experto en vino, lo ha remarcado. Es decir, esta técnica hemos demostrado y desde Bolivia y un trabajo entre Bolivia y Suecia, que esta técnica, que es una técnica muy, muy específica en análisis, hoy puede utilizarse para mejorar la calidad de los vinos a nivel mundial. Y eso es algo importante tomar en cuenta porque para Bolivia, Bolivia es un país que está empezando a ponerse en el mapa mundial de vinos, es también mostrar que tenemos la tecnología y la capacidad científica para trabajar con nuestra industria. Pero además, desde el punto de vista científico, este es un aporte analítico, ¿no? Y qué placer que lo estemos haciendo desde la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y eso es algo que para mí me alegra mucho. Solo un pedazo, una pequeña cosa que quiero decir, nuestra carrera de ciencias químicas está de aniversario y para mí, qué mejor que festejar mostrando una tesis de este nivel con el apoyo de ustedes y que los proyectos sigan así adelante. Y muchas gracias, estoy muy, muy contento. Es un logro científico muy grande para nuestra universidad. Nosotros estamos muy interesados por la performance que hicimos hoy, la manera y la maturidad que responde a las diferentes preguntas que responden por Martín y por la comunidad. Nosotros estamos muy contentos con la Universidad Mayor de San Andrés de San Andrés de San Andrés de San Andrés de San Andrés. Gracias por ver el video.